Vamos con Igor Malca a esta hora que nos trae información en vivo. Igor, buenos días. Hola, Pilar, Fernando, nuevamente, muy buenos días. Así es, vamos a ver qué pasa. Imaginemos pues que somos de estos pasajeros que hemos llegado de los países que ustedes han mencionado, que están inmersos en toda esta declaratoria de emergencia, Italia, España, Francia, China, y que llegamos a nuestras viviendas. Bueno, más allá de la declaratoria de emergencia vía decreto, lo que debemos apelar, y algunos pacientes lo han hecho, es la conciencia propia, como con cualquier otra enfermedad. ¿Qué debemos hacer? Pues resguardarnos en nuestros hogares. Por ejemplo, apelar al aislamiento domiciliario voluntario y tener los cuidados que debemos tener siempre en casa. Alcohol, lejía, detergentes, jabón, agua, por supuesto. Pero vamos a imaginar pues que de verdad estamos con algunos síntomas, con algunos malestares, y que debemos tener más cuidado aún. Bueno, pues estamos con el doctor Fernando Sarsosa, que nos va a explicar cómo debemos vivir en esta especie de aislamiento domiciliario. Doctor, bienvenido. Sí, estamos en el escenario uno, y ahorita la cuarentena domiciliaria a propia voluntad del paciente sospechoso de contagio que viene de zona de peligro es el eje de la lucha contra este problema. Si todos los pasajeros, porque es difícil que nuestro sistema sanitario en los aeropuertos, en los... Sí, no se va a poder. Entonces, si todos hacen esto, llegan y se guardan dos semanas en su domicilio, no va a avanzar. Después va a ser muy tarde. ¿Y en qué condiciones debemos estar? Por ejemplo, en esta habitación tenemos una paciente que se siente mal. Ventilación primordial. Ventilación externa, interna, se tiene que tener su puerta cerrada para no contagiar a los demás familiares, y los que quieran atenderlo se protegen. Nada más, ¿no? Se tiene acá ventilación, tiene su material de desinfección, de preferencia una vajía propia, descartable en lo posible, y lo que se tiene solo es de ella. Se desinfecta permanentemente su alcohol, su alcohol gel, si tiene tos, las secreciones las tiene que hacer en el papel y las embolsa, y periódicamente se van botando amarrados, suje. Amarrado y luego a la basura. Y a la basura y se va descartando eso permanentemente. Ahora, ventilación natural, ¿no? Porque la gente que apela con el calor a los artefatos. Se dice que el calor no está defendiendo este virus, así que no apelen al aire acondicionado, más bien sería deleterio. Imaginemos que la persona se tiene que trasladar, por ejemplo, a los servicios. Claro, ya cuando quiere ir al servicio higiénico, lo puede usar, y luego se desinfecta con lejía, que es el más económico y eficiente desinfectante, ¿no? Tenemos acá lejía, se diluye más o menos al 2%, más o menos esta lejía clásica, le puede poner 20 centímetros o 5 cucharitas de jarabe de niño aproximadamente, con un litro de agua. Y eso, con una tela, desinfecta todo, lo dejo un rato aquí y eso ya puede quedar para la familia, ¿no? Si tiene un baño propio, sería ideal. Ahora, por supuesto se tiene que alimentar. Hemos hablado de los pacientes, pero la familia, ¿cómo debe actuar? Claro, el que va a acercarse a la estadística que decimos, 2 metros o menos, tiene que estar con una protección, si es ideal, un kit. Esto es lo ideal, ¿no? Pero no tampoco, o sea, si alguien no tiene este mandí. Por lo menos unos guantes y una buena mascarilla, las especiales que están un poco escasas, pero es la ideal, ¿no? Si no, lo que se tiene, por lo menos, rápidamente, si el paciente es autovalente, le deja su desayuno y se retira simplemente, ¿ya? Hacer entender eso que es... ¿Contacto directo o se lo debe dejar en la entrada? No, no, sí lo puede dejar adentro, pero está protegida con mascarillas y la deja, ¿no? Si es una persona mayor, pues tiene que cuidarla un poco más, ¿no? Es importante eso. No se olviden que en los domicilios de observación debe haber una ruta de evacuación rápida, una emergencia, porque hay un porcentaje entre 1, 2 días, 3 días, el paciente puede agravar. Debe tener un vehículo de transporte rápido, porque a veces las ambulancias no se hacen suficientes, ¿no? Tener un... Ella es un familiar, alguien que lo va a evacuar con también su protección, porque lo va a llevar a un hospital adecuado que tenemos en Lima. Lo básico, lavado de manos, como siempre se ha dicho, etiqueta de la 2 del estornudo... Así es, lavado de manos y uso alcohol gel cuando no se tiene el agua a la mano. ¿Los utensilios deben ser compartidos? No, son propios de la persona, se tienen aislados en esos días, no se tienen por qué votar si son de metal, eso se desinfecta y no tiene ningún problema. Estamos en estudio con Pilar y Gashi, también con Fernando Díaz, doctor, que quieren trasladarle algunas cuestiones. Claro que sí, doctor Zarzosa, pero también a esta hora de la mañana, 7.39, darles un abrazo y la bienvenida a la audiencia digital que nos está viendo desde sus equipos móviles, tanto en el aplicativo ATV Play como en el Facebook Live, y que tienen también muchas interrogantes sobre la cuarentena. Los invitamos, amigos de la audiencia digital, a preguntar preguntas interesantes. Yo sé que la gente quiere también bromear, pero preguntas interesantes, prudentes, que sumen al debate y que sumen a la información. Claro que sí. Sí, y doctor Zarzosa, lo que muchos se preguntan es sobre la limpieza que debe haber al interior de la habitación de la persona que esté en cuarentena. Hay que usar lejía, hay que usar vinagre, hay que estar con guantes, estos guantes descartables. ¿Qué hacer con las sábanas de la persona que tiene los síntomas de un refrio, pero que podría tener el coronavirus? Sí. Sí. Sí, definitivamente el virus tiene supervivencia en las prendas, esas se deben lavar permanentemente, continuamente. Se debe lavar las sábanas, se debe lavar la ropa diariamente, de preferencia, y lo que espectora se aísla en una bolsa, sobre un papel, papel toalla, papel higiénico, y eso se amarra, se sujeta para que no se disemine, no se esparza y no contagie. Básicamente eso, el uso de alcohol, gel permanente, y si se tiene lavado de manos también es la otra forma. ¿Qué más? El tema de las superficies, por ejemplo. El paciente dentro de su habitación, su ventilación hacia afuera, puerta cerrada, y la familia no tiene por qué estar acercándose tanto, sabe que está en cuarentena nuestro paciente. Las superficies, limpiarlas constantemente, ¿no? Los interruptores, por ejemplo, de luz, los controles. No hay con la lejía diluida. Los servicios higiénicos. Hay otros desinfectantes, pero ya no, básicamente lejía, porque se va a especular acá, eso es lo malo de la situación, se está especulando mucho con el precio de las máscaras, los mandilones, con todo lo que se crea útil, eso es lo malo, y apelamos al sí mismo de los comerciantes que no hagan eso. Y en los servicios también, nos preguntaba Pilar, doctor, también aplicar estas medidas de higiene. Claro, en el servicio higiénico, que hemos dicho, con igual la lejía diluida, se hace la limpieza en toda la zona, y eso ya queda esterilizado, se deja un rato que termine la sustancia esterilizarlo, y luego ya puede usar otro familiar. Sí, Fernando. Sí, muchos de los usuarios consultan ahora en redes. En cuanto a su alimentación, se recomienda que debe ser balanceada, adecuada para sus enfermedades de fondo, y el consejo general para toda la población, una alimentación adecuada, que es la mejor defensa de nuestro organismo, en este periodo la persona debe descansar sus horas adecuadas, alimentarse bien, ¿no? Tomar vitamina D, que es la que más se recomienda, y sí. Sí, Fernando, quería preguntar algo. En muchos departamentos solamente hay un baño, ¿verdad? Es la preocupación de la audiencia digital. ¿Cómo extremar medidas en ese caso, donde hay un solo baño, y también con el tema de los niños? Los niños es un grupo de riesgo, y en el caso de niños que tienen ya cuadros de asma, complica más la situación. ¿Sobre los niños que pueden tener asma también y complica más la situación? Sí, en la estadística el índice de mortalidad en niños es muy baja, ¿no? Es muy baja. Existe también, de todas maneras, latente la posibilidad, pero es muy baja. Los niños muy pequeñitos, sí. Se dice que el virus puede estar en el ambiente hasta unas 3, 4 horas. Si usa el baño, tratar de tener un periodo de protección ese, que no lo vuelva a usar otra persona. Es lo que se puede hacer. Si tuviera un baño propio del dormitorio sería ideal, ¿no? Es lo ideal. Hay gente que se hospeda en hoteles, y es más estratégico. Por dos semanas hace una pequeña inversión para no contagiar a su familia. Es otra salida también, ¿no? Pero si todo aquel que llega de viaje hiciera esto, no se transmitiría el microbio. No tiene otra forma de llegar a una ciudad. No hay otra forma. No llega por el aire volando en kilómetros y kilómetros. Es de persona a persona, a una distancia menor a un metro, y se pone protección hasta dos metros. Eso es todo, ¿no? Eso sería la gran solución, aplicando al civismo el sentido común de toda la población. En ese sentido común, la automedicación descartada. Claro, ¿no? Y algunos consejos prácticos, porque un pequeño porcentaje de personas que hacen neumonía típica, empiezan a hacer una tos, porque la gran mayoría tiene fiebre y tos. Esos dos síntomas cruciales. Y el tercero es la fatiga. No se olviden de los tres síntomas cruciales. No hay tanto catarro, tanto estornudo como un refugio. Consulta, Igor. Entonces, los japoneses, por ejemplo, están recomendando que cada vez que se levante la persona, tome aire hondo, y si no le viene la tos, probablemente no está haciendo la complicación de neumonía típica. Sí, Fernando. Patricia Salas pregunta si una persona está infectada, debe permanecer en su habitación o puede deambular por la casa. ¿Y bajo qué condiciones? ¿Puede salir con su mascarilla? Si una persona está infectada, debe permanecer en su habitación o puede deambular por la casa. No. De preferencia en su habitación, salvo que sea indispensable. Ah, bueno, si tiene una gran mascarilla podría ser, pero no es mucho pedirle dos semanas de aislamiento porque es... porque la técnica de colocación de la mascarilla podría fallar. De repente la calidad de la mascarilla también podría ser no ideal. No podemos transmitir ese consejo a la comunidad. El paciente se debe aislar, de todas maneras. Así es. Porque a veces lo ponen mal y por el borde de la mascarilla de la mejor que podría ser, podría escapar el virus. Ahora, doctor Sarzosa, tenemos otra... bueno, varias preguntas. Insistimos a través de nuestro Facebook Live porque señala Prieto Sánchez de Pérez, los que tenemos asma al estar medicados, ¿nos hace estar más seguros, más protegidos? Sí, definitivamente. Se recomienda que los pacientes con asma usen su terapia protectora. Hay inhaladores que son protectores preventivos. Y si están cubiertos, no va a haber la necesidad de inyectarlos o administrarle corticosteroides, que son cuando el paciente se pone mal. Y esos corticoides en ese periodo lo predisponen al contagio, ¿no? O sea, por ahora todos a usar sus preventivos. Bien. Bueno, entonces, ¿hay alguna última recomendación, Igor? Sobre todo para las personas que quieren información pero no quieren tampoco alarma, ¿no? Entonces hay que manejarlo con prudencia, con mucha responsabilidad. Responsabilidad, como dice el doctor, si estás aislado, estás aislado y salir de la habitación, pues, solo en ocasiones imperiosas. Una persona que se dedique a llevar los alimentos, ¿no? La colocación de la mascarilla es fundamental, la buena colocación. En ambos casos, el paciente y el familiar que ingresa, pues, permanentemente a la habitación para darle los alimentos. ¿Y qué tipo de medicación es lo que nos están preguntando? Bueno, la alimentación ya ha señalado que tiene que ser variada, nutritiva, pero ¿en cuántos suplementos ha mencionado la vitamina D? ¿Eso es para personas mayores, para los niñitos menores de 5 años o en general? ¿Pero en cuántos suplementos ha mencionado la vitamina D? ¿Eso es para personas mayores, para personas mayores? No, no, no. La persona que no esté enferma es un consejo general que se sabe que esa vitamina es protectora, ¿no? Con el zinc, etcétera, hay varios elementos. Pero el que está enfermo tiene que tener terapia sintomática. No existe una terapia demostrada ahorita para este coronavirus nuevo, el COVID-19. No existe una terapia específica. Se está probando varios, pero en los pacientes graves, pero no hay forma. Lo único son calmantes, sintomáticos, analgésicos, paracetamol, bastante líquido. Hidratarse, porque es una forma de complicación. Ya si el paciente se pone mal, y como dije yo, tener una ruta de evacuación rápida para llevarlo rápidamente hacia un hospital designado, adecuado que tenemos, ¿no? Porque ahí se le brindará oxígeno y en el caso extremo, ventilación mecánica, etcétera. Ahí sería la terapia complicada. No hay una terapia exclusiva para este mal. Doctor, una consulta. Ante la ausencia y carencia de productos de limpieza, consultan si un remedio casero puede ser el uso del vinagre o del bicarbonato de sodio para desinfectar algunas superficies. El producto de limpieza, consultan si un remedio casero puede ser el uso del vinagre o del bicarbonato de sodio para desinfectar algunas superficies. Según la CDC, ellos están proponiendo a la lejía. Claro. Le exidina, aboní o caternario, que son más caros, pero de todas las más económicas es la lejía. Y los demás no han demostrado una limpieza adecuada y es un producto tan económico que podríamos usarlo, ¿no? Ahora, Luis Fernando también... Y el agua y jabón. Ese es el mejor desinfectante, ¿no? Es la desinfección mecánica y es también estratégica, ¿no? Ahora, doctor, me pregunta Luis Fernando, ¿un paciente con diabetes está más expuesto? Ahora, doctor, me pregunta Luis Fernando, ¿un paciente con diabetes está más expuesto? Sí, efectivamente. La estadística que tenemos en mortalidad es en esos grupos, con diabetes, presión alta, enfermedades cardiovasculares, enfermedades bronquiales crónicas, neoplasias. En estos pacientes sí yo cortaría total contacto con el paciente con observación. Si es posible, va a visitar a otro lado, no lo acercaría mucho porque son los pacientes que se van a complicar realmente en esta potencial infección masiva que puede haber. Ahora, aquí hay una pregunta importantísima de Abel Carrera. ¿Cómo sabe uno en qué momento llevar al paciente al hospital? Ya, efectivamente. Pautas, ¿no? La gran mayoría de los pacientes tienen, como en la estadística se dice que el primer síntoma que tiene es fiebre. La gran mayoría en lo que han brindado la casuística grande que hay en China, en los otros países, fiebre. La mayoría tiene 38 grados, pero eso también es una alarma. La segunda manifestación es la tos seca, porque es una neumonía típica de grado leve, moderado o severo. Hasta ahí tampoco es muy grave, pero si el paciente empieza a fatigarse, empieza a quedarse sin aire, ya no puede respirar. Y si tenemos para medir el oxígeno en el dedo, los oxímetros, y el valor está abajo del promedio que le conocemos a nuestro familiar, a nuestro paciente, ya debemos evacuar. Si el paciente se viene a menos, ahí comienza ya a tener baja de presión. Es algo de sentido común también, pero es la agitación básicamente la que marca la pauta para evacuar. Perfecto. Si una persona va al hospital, si sale de casa y va a un hospital y no está infectado, ¿debe llevar mascarilla? Y es una pregunta suelta en medio de la audiencia. En los pasillos de los hospitales no se recomienda. No tenemos todavía infección masiva. No es ideal. Sería un material de bioprotección. Si tuviéramos en otro nivel de infección, podría ser necesario, pero por ahora, básicamente, el personal de salud y el paciente que esté enfermo o sospechoso. Ahora, y de dar positivo el coronavirus, ¿cuánto dura la enfermedad en promedio si uno no tiene una complicación, por supuesto, como la neumonía para curarse? Ahora, ¿de dar positivo el coronavirus, cuánto dura la enfermedad en promedio si uno no tiene una complicación para curarse? Sí. Como dijimos, en estos casos puede durar semanas, ¿no? Tratar de manejar al paciente. Puede que, por ejemplo, el niño de 7 años, contacto del caso 0, no hizo síntomas. Lo han manifestado los familiares, el niño no hizo síntomas. O sea, imagínense, estábando con la enfermedad, los niños casi no van a hacer síntomas, pero hay un porcentaje, sobre todo adultos mayores, que son el blanco y el grupo de alto riesgo, que pueden ir hacia la neumonía y puede durar semanas. De repente ya el virus pasa y hay una complicación bacteriana, una neumonía, que hay que requerir ventilación, intervención muy sofisticada por parte del equipo de salud, ¿no? ¿El alcohol yodado puede también servir para desinfección? Sí, también, también. El alcohol yodado y el yodo povidona son desinfectantes de amplio espectro, son muy poderosos también. ¿Cómo sabemos, doctor, si es que la cuarentena está funcionando? O en todo caso, ¿cómo darnos cuenta que no hay una recuperación? ¿Algo estamos haciendo mal? ¿A qué señales de alerta debemos estar pendientes? ¿Cómo darnos cuenta que no hay una recuperación? ¿Algo estamos haciendo mal? ¿A qué señales de alerta debemos estar pendientes? Sí, los signos de gravedad son los mismos que para cualquier infección respiratoria, ¿no? Un niño que tiene un refrío empieza a agitarse, empieza a respirar rápido, hay cifras para hablar de valores, si es un adulto o adolescente, 30 respiraciones por minuto con el reloj, si pudiéramos contarle. Si son niños menores, tienen cifras de 40, 50, 60, hasta de dos meses, ¿no? Son valores, pero en realidad el sentido común de uno ver a su familiar que está respirando más veloz de lo normal, significa que se está agitando, está haciendo una complicación ya mucho más seria, que la simple tos o la fiebre, ¿no? Que se puede calmar con un sintomático cualquiera y ahí no hay tanto peligro. Ahora, Guadalupe Herrera también nos está preguntando, ¿puede contagiarse a las mascotas? No creo. Ahora, Guadalupe Herrera, ¿puede contagiarse a las mascotas? No se ha demostrado que se contagien las mascotas, por ahí no hay que tener tanto temor, ¿no? O sea, por ahí no es el tema, es básicamente la zona frágil. Así es, doctor, se habla mucho del paracetamol como un paliativo, un medicamento de uso inmediato, pero no sabemos y preguntan qué pastillas se deben consumir, si es que empiezo a sentirme mal. El paracetamol es el ideal, ¿no? Porque hay personas que son alérgicas a los antiinflamatorios, pero cuando no resulta el paracetamol, a veces echamos mando a antiinflamatorios, al metamisol, etcétera, ¿no? Pero es un tema más médico. En lo que es popular y fácil de adquirir, si la persona no tiene fiebre, perdón, no tiene alergias, es paracetamol. Ahora, doctor, insisten con el tema de las sábanas, ya se lo había preguntado, pero Susan Villar lo que dice es, hay que lavar la sábana, bueno, usted ha dicho todos los días de preferencia, ¿con agua caliente o es indistinto si lo hace con agua fría? ¿Hay que lavar la sábana con agua caliente o es indistinto si lo hace con agua fría? Ya, no interesa eso, es mejor el agua y jabón puede erradicar al virus perfectamente, no debe ser agua caliente. Si la puede poner, es una cobertura de repente mejor, pero basta con el detergente, el agua y el virus se elimina ahí perfectamente y lo que sí hacerlo frecuentemente lavado. Creo que sí, Igor, importantísimas las recomendaciones muy claras, bueno, y nuestros seguidores en las redes dicen que ha sido muy clara la explicación, muy didáctica, sobre todo porque hay muchas personas que están regresando de países de riesgo y tienen que permanecer esas dos semanas en cuarentena. No sé si tienes algo adicional para ya ir cerrando el enlace en vivo, Igor. Nada, recordar que el 80% de los afectados o contagiados son asintomáticos o pasa como un resfrio leve, no solo hay una pequeña proporción de 20% que podías tener algunos síntomas un poco más graves y recalcar lo que dijo el doctor, ¿no? Hay población de riesgo, obviamente, quienes tienen alguna enfermedad crónica, sobre todo, pero por lo demás, esto es como un nuevo virus, eso sí, pero como cualquier otro que ya viva con nosotros. Perfecto, Igor. Bien, agradecemos a nuestra audiencia digital también que hemos llegado casi a los 11.000 seguidores enganchados en este consultorio express que nos ha hecho el doctor justo en un escenario familiar, en un departamento tipo donde se ha podido explicar el tema de la cuarentena. Me quedo con algo importantísimo. Si usted tiene en casa a un paciente aislado, ese paciente aislado tiene que quedarse en su cuarto, no puede deambular por la casa, salvo que tenga que ir al baño, pero debe estar en cuarentena, cumplirla a cabalidad. Una habitación cerrada, pero sí, efectivamente, que haya una ventilación natural. Nada de ventiladores, nada de aire acondicionado. A esta hora vamos a seguir hablando, por supuesto, del...